En la esquina de Miracielos, agoniza la tradición. ¿Qué mano a vara cortaría el limonero del Señor? Comienza así aquel bello poema de Andrés Eloy Blanco, que narra la historia de cómo una imagen de Jesús con la cruz a cuestas al salir en procesión enredó su cruz en un árbol de limones y el fruto que cayó curó la peste de los habitantes de Caracas hace muchos años atrás. Si quieres conocer mejor esta historia y todo sobre las tradiciones de Semana Santa en Venezuela, no te muevas de allí, este video te va a gustar. Te preguntarás quizás por qué hoy no vamos a hablar propiamente de música. Y de alguna manera sí que lo vamos a hacer, porque la música se nutre de todo lo que está alrededor, del ambiente, de lo que está sucediendo, de toda la atmósfera que la rodea. Y no hay nada más sobrecogedor que una Semana Santa bien vivida, una Semana Santa que tiene riqueza en tradiciones, en celebraciones, tanto litúrgicas como de piedad popular. Y la celebración de la Semana Santa en Venezuela es humilde, pero es muy sentida y tiene momentos muy interesantes. En Venezuela se suele comenzar generalmente la celebración desde el Viernes de Dolores, o en algunos casos lo llaman allí también Viernes del Concilio. Dedican en Venezuela, como en muchos otros lugares, ese día a la conmemoración de la Virgen de los Dolores, o los Dolores de la Virgen María. Suele ser esto un día, por cierto, donde se programan muchos conciertos sagros en los templos y fuera de ellos. Pues también, en algunos casos y en algunos lugares, hay procesiones con la imagen de la Virgen de los Dolores. Luego, el sábado es un día de preparación, pero en Caracas, en una de sus regiones, de sus parroquias más populares, como la isla parroquia de Chacao, sucede algo importante. Los palmeros de Chacao, un grupo de personas que sube al Ávila, esa montaña maravillosa que rodea la ciudad de Caracas, y de allí bajan la palma que será bendecida y repartida en los templos de Caracas durante la celebración del Domingo de Ramos. Es toda una ceremonia llena de música, de alegría, de tradición. Son muchos años ya que los palmeros vienen realizando de generación en generación esta tradición y es algo muy esperado por todos los habitantes de la capital de Venezuela. El Domingo de Ramos, comienza muy temprano con las celebraciones, generalmente en todas las iglesias, con procesiones desde la calle, que, bueno, están llenas de fervor popular, muchas personas asisten y van a los templos y además portan, por supuesto, sus palmas. Venezuela tiene el privilegio de tener esta planta, pues, de una manera, de muchas variantes y muy bellas y muy hermosas. Y entonces, pues, se celebra la tradicional misa de Domingo de Ramos, como en todo el mundo católico. Pero, en la noche, y aquí hay algo interesante, a diferencia de algunos otros países, Venezuela tradicionalmente conserva un orden dentro de lo que son las procesiones. Vamos a ver, realmente esta tradición, obviamente, de procesionar con imágenes, Viene desde la época de la colonia, vino con los españoles durante la colonización, pero Venezuela ha tomado también, por supuesto, su carácter particular. Y además, en cada ciudad y en cada región, hasta en cada parroquia, tiene sus notas que la diferencia. En este caso, como les decía, guarda un orden particular. ¿A qué me refiero? Cada día está dedicado a un misterio o a contemplar y reflexionar sobre uno de los momentos de la pasión de Cristo. Y luego de esa reflexión, en la tarde, generalmente, sale a las calles la imagen, en procesión, que representa ese momento de la pasión. Así que el domingo de Ramos, en la tarde, en la noche, muchas iglesias celebran la procesión de la oración en el huerto de los Olivos, o en el huerto de Getsemaní, imagen que representa a Jesucristo, orante, y siendo consolado, en muchos casos, por el ángel que demuestra el cáliz, ese cáliz de la amargura que Jesús pide, si posible, apartar de él, pero sin embargo, queriendo siempre cumplir la voluntad de su Padre. El Lunes Santo, en muchas iglesias de Venezuela, se suele recordar el momento en que Jesucristo fue flagelado, atado a una columna. Y entonces, por eso, en las noches por sesión, esta imagen, Jesús atado a la columna, o Jesús cautivo. A esta imagen también le ha ligado una tradición que en muchas ciudades también se lleva a cabo, y es que la imagen, la procesión, visita alguna delegación policial, alguna comisaría, y ya, pues, los funcionarios tienen seleccionado a un preso que, por buena conducta, ese día va a ser liberado, recordando así, pues, el indulto que ofrecía Pilatos en aquel momento, que se le ofreció a Jesús, pero la gente eligió a Barrabás. Entonces, este preso sale e inmediatamente se incorpora a cargar la imagen hasta el final de la procesión. Es una tradición que se lleva a cabo en distintas ciudades de Venezuela. El Mar de Santos se suele recordar la imagen de Jesús en su humildad y paciencia, que representa a Cristo, pues, en el momento de la coronación de espinas, con la caña con que le hacían burla, y realmente es una imagen que es muy venerada en algunos lugares, por ejemplo, en el puerto de La Guaira, y representa, pues, un momento de mucha reflexión y también es venerada por los fieles de manera especial. Sin embargo, el día más grande de la Semana Santa venezolana es el Miércoles Santo, porque, siguiendo, digamos, con la cronología de la pasión que se va llevando, la oración en el huerto, flagelación, coronación de espinas, ahora, pues, y recordando un poco a los misterios del Santo Rosario, pues, tocaría Jesús con la cruz a cuestas, o lo que mejor conocemos en Venezuela como el Nazareno. El Nazareno despierta especial devoción en Venezuela, en los venezolanos, de hecho, durante ese día podrás ver a muchas personas vestidas de color morado, portando túnicas para pagar promesas por distintas peticiones de salud o de otras circunstancias personales. Pero, esta devoción se debe particularmente a una de las imágenes que es muy venerada. Hablábamos en el video anterior sobre la música colonial en Venezuela de una imagen que llegó, en este caso, bueno, llegó de Sevilla, es lo último que se ha podido investigar al respecto. Hay historias que dicen que fue hecha por un tallista venezolano, pero las investigaciones de los expertos de los restauradores han determinado que por el tipo de madera y todo esto, ha llegado desde Sevilla. Esta imagen, pues, representa a Jesús con la cruz a cuestas. Es una imagen de una tez de piel muy oscura, con una mirada, pues, muy dulce y de resignación y de amor, de perdón, incluso, y es la imagen de la cual hablaba al principio sobre el limonero del señor. Esta imagen estaba en la ermita de San Pablo, en Caracas, en el centro de Caracas, y en un momento de la historia venezolana, un presidente, Guzmán Blanco, decidió derribar esa ermita para construir allí un teatro. Él pretendía que Caracas, pues, se pareciera lo más posible a París, en aquel entonces. Y, pues, bien, con todo y lo que puede beneficiar la construcción del teatro, pues, muchas personas se opusieron también a la destrucción del templo. Muchas de los tesoros de la iglesia se perdieron y otros fueron conservados. Pero una noche, la esposa del presidente Guzmán Blanco tuvo pesadillas muy fuertes y se dice que al día siguiente habló con su esposo, con Guzmán Blanco, y le dijo que por culpa de la destrucción de ese templo había tenido sueños muy duros con esta imagen del nazareno que él había dicho, que él había reclamado que por qué habían derribado su casa. Entonces, Guzmán Blanco decidió construir una nueva iglesia, una basílica, que también se encuentra en el sector del silencio, ahora en el centro de Caracas. Y esta basílica es una iglesia muy particular, porque su altar está en el medio y son dos iglesias en una. O sea, bueno, digamos, se pretendió hacer de esa manera y se le conoce como la basílica de Santa Teresa, pero su nombre original es de Santa Ana y Santa Teresa. Más que por las santas, por el nombre de su esposa, que era Ana Teresa. Y entonces allí, Guzmán Blanco ordenó que se llevaran todas las imágenes y todos los tesoros que habían en la ermita de San Pablo. Y por supuesto, allí fue a parar la imagen del venerado nazareno. Cuenta la historia que también la peste azotaba a la ciudad de Caracas. Pues bueno, había miles de muertos y era una situación parecida a la que estamos viviendo en el momento histórico en que está saliendo este video, en abril del 2020, cuando existe una pandemia que está azotando al mundo entero. Pues en ese momento, la gente pidió que por favor sacaran en procesión al nazareno, ya era el miércoles santo, y cuando salió a la calle, la cruz se enredó en un árbol de limones y la gente recogió el fruto, lo llevó a sus casas, preparó limonadas, té, tizadas con este fruto, y obtuvieron la curación de la peste. Curación milagrosa que inmediatamente desembocó en una mayor devoción y al día de hoy, cada miércoles santo, son millones y millones y millones de venezolanos que vestidos de morado van a pagar promesa y a participar de la procesión del nazareno de San Pablo que aún se encuentra en la Basílica de Santa Teresa. Por cierto, a las afueras de la Basílica hay un pequeño árbol que es un retoño de aquel limonero que tristemente fue cortado, como lo dice en la poesía de Andrés de Lloy Blanco, pero se conservó uno de sus retoños y allí se sembró un limonero que está en las afueras de la iglesia de Santa Teresa en Caracas. Entonces, bueno, es el más venerado, pero también, por ejemplo, goza de mucha veneración en el nazareno de Achaguas, en Apure, que fue trasladado, es una imagen réplica de San Pablo, que fue llevado a la ciudad de Apureña, en los llanos venezolanos, por el gran José Antonio Paez, en épocas de las guerras de independencia. Entonces, bueno, y cada iglesia en Venezuela, por muy pequeña que sea, tiene su imagen del nazareno y le rinde homenaje, le rinde culto del día miércoles santo. Es un día de devoción, de súplica, de ruego y de esperanza también en la Semana Santa venezolana. El jueves santo, como en muchísimas partes del mundo, también es un día muy especial dentro de la Semana Santa venezolana, pero se centra más en la liturgia dentro de los templos. Hay menos manifestaciones de religiosidad popular en las calles, puesto que, si seguimos la cronología que veníamos hablando de las procesiones, tocaría el día joven santo, la procesión del Cristo crucificado. En algunas iglesias se suele celebrar antes de la misa, o de la celebración de la cena del Señor. Ya muy pocas lo hacen después, pues prefieren centrar toda la atención en lo que está sucediendo dentro del templo, pues bueno, la adoración al Santísimo Sacramento, el monumento, pero en algunas iglesias lo que hacen es que esa procesión de Jesús crucificado la trasladan para el día viernes en la mañana. Lo cierto es que el jueves santo también existe una tradición que es la de visitar siete templos en la ciudad, pues bueno, generalmente o en Caracas, existe una ruta de siete templos por el centro de la ciudad, o también en las ciudades del interior, para ver los monumentos, rezar ante ellos, y recordar así los siete momentos en que Jesús estuvo en distintos lugares ante los sumos sacerdotes, el procurador romano, y todas las burlas que recibía Jesús de alguna manera. Sin embargo, la real importancia que tiene este día es tanto la instauración del sacramento de la Eucaristía, como también el mandamiento nuevo, sobre todo el mandamiento nuevo que tantas veces se nos olvida, amados los unos a los otros, como yo os he amado, lo que nos dice Jesús ese día, y por eso se centra toda la atención en lo que sucede en los templos. Existen regiones en Venezuela, como por ejemplo Tostos, en el estado de Trujillo, donde se celebran impresionantes puestas en escena de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en vivo, con actores muy real, y suele ser de mucho interés turístico incluso. El Viernes Santo es un día que... donde muchos venezolanos, incluso, bueno, ya en épocas pasadas, aunque en muchos lugares, en muchas regiones, lo siguen practicando, pues siempre hay un ambiente de tristeza, de luto y de recogimiento ante los hechos trágicos que se conmemoran ese día. Bien, especial interés tiene la procesión del Santo Sepulcro que se celebra en Villa de Cura, en el estado de Aragua. Villa de Cura es una pequeña ciudad que queda cerca de la capital del estado, en Maracay, digamos que está a unas dos horas o una hora y media de viaje por tierra desde Caracas, y pues una ciudad que gira, en este caso, bueno, su celebración de Semana Santa gira en torno a lo que es esta imagen antigua y muy venerada del Santo Sepulcro que está siempre depositada en una casa especial donde está abierta al culto y ese día se traslada a la iglesia matriz para la veneración en procesión y luego, en días posteriores, vuelve a su casa, a su recinto. Es de verdad una procesión multitudinaria que comienza en las mañanas y hasta horas, altas horas de la noche, todavía está por las calles de esta población. Realmente habría algo que acotar interesante que también en Caracas se celebran estas procesiones del Santo Sepulcro y en muchos lugares de Venezuela. Pero en Caracas tiene especial interés también la que se celebra en la iglesia de San Francisco, en el centro de Caracas y donde fue bautizado Simón Bolívar, el libertador de Venezuela. Pues, el Viernes Santo también suele sonar en los templos del Populemeus, aunque en la mayoría de los templos viene sonando durante toda la Semana Santa, viene acompañando a las procesiones. El Populemeus de Lamas, que hablábamos en el video anterior. Si no lo viste, acá te dejo el enlace para que puedas verlo. Esta obra que tan arraigada está a la Semana Santa venezolana. También suenan otros motetes especialmente hechos durante la época colonial para esta época. El Viernes Santo, pues, también se celebran, por supuesto, los oficios de la adoración de la cruz, pues, el oficio de la pasión del Señor, como en todas las iglesias católicas del mundo. Y, pues bueno, cada lugar tiene su particularidad. Finalmente, el Sábado de Gloria, pues, como en todas las regiones católicas del mundo, es un día en que no se celebra la misa, la Eucaristía como tal, hasta altas horas de la noche, donde se celebra la Vigilia Pascual y se comienza ya desde el día a conmemorar el tiempo de Pascua, de Resurrección. La bendición del agua y del fuego, pues, es muy importante. Y en una ciudad del estado Carabobo, también en el centro de Venezuela, pero esta ciudad es costera, la ciudad de Puerto Cabello, se celebra una ceremonia muy hermosa que es la bendición del mar, donde después de la misa, pero esto ya el domingo de Resurrección, en la mañana, el sacerdote sale a bendecir con el Santísimo al mar Caribe que pose sus aguas en las costas de Puerto Cabello, en Carabobo. Es una ceremonia hermosa, yo tuve la oportunidad en algún momento de dirigir allí algunos conciertos y es una celebración multitudinaria, popular y que realmente eriza la piel ver, por ejemplo, en el momento en que el sacerdote levanta el Santísimo Sacramento y los barcos comienzan a hacer sonar sus bocinas y la gente incluso se lanza al mar para nadar en el agua en ese momento, pues, se supone, ha sido ya bendecida y tiene, pues, esa energía de la Resurrección. También en Venezuela se celebra la quema de Judas. Se suele hacer un muñeco de trapo con fuegos artificiales, con petardos dentro, muchas veces se suele hacer sátira de distintos personajes y allí, pues, se hace un testamento simbólico y se quema el muñeco en una fiesta totalmente popular donde, pues, bueno, se celebra el fin de la Semana Santa, el fin de los sufrimientos de Cristo y la Resurrección y de alguna manera se adiciona a ese traidor que algunas veces está representado también, como les dije, con, pues, bueno, características de algún personaje público que no sea muy del agrado del pueblo en ese momento. Hay un punto interesante también en la Semana Santa venezolana que es la gastronomía típica de la Semana Santa. Pues, bueno, allí se suele, de alguna manera, comer también, por ejemplo, el pescado, el pescado que es, de hecho, la Iglesia manda a los creyentes no comer carne durante ciertos días santos, específicamente el día viernes santo, y, pues, bueno, pero la gente tiende a ampliar esa, digamos, esa tradición y durante toda la Semana Santa o durante los días santos se tiende a comer pescado. Pero hay una historia muy curiosa porque hay un animalito que en Venezuela lo llamamos el chihuire, en otras regiones lo llaman el capibara y se trata de un roedor que habita en los llanos que, pues, bueno, es anfibio. Él habita siempre a las orillas del río, en las orillas del río y, pues, bueno, es un roedor grande, capibara, lo pueden buscar quizás en internet, o chihuire, y, este, es un roedor grande de buen tamaño y, al parecer, pues, bueno, al parecer no, yo lo he probado, su carne es realmente muy rica, muy sabrosa, pero, había una discusión en aquellas épocas, hace muchos años, una discusión sobre si el chihuire o el capibara era un pez o un roedor u otro tipo de animal. Entonces, este, los pobladores, los llaneros, decían y alegaban que él vive en el agua, por lo tanto, es un pez. La iglesia alegaba, pero no tiene forma de pez, tiene, pues, bueno, no tiene las características típicas de un pez, no puede ser un animal marino. Entonces, ante la discusión, decidieron involucrar al Vaticano y enviaron, pues, pidieron consulta a Roma sobre el asunto. Dijeron, bueno, hay un animal aquí, los pobladores de los llanos quieren saber si pueden comer este animal durante la Semana Santa, puesto que ellos alejen que se trata de un animal marino porque vive en el río. Roma responde, por favor, envíenos un dibujo del animal. En aquel tiempo no había ni escama, ni terreno, ni nada de eso, entonces, bueno, tenían que recurrir a un dibujo. Los llaneros se encargaron ellos mismos de hacer el dibujo y entonces dibujaron al pobre animalito con toda su imagen de alrededor pero con escamas. Evidentemente, cuando en Roma vieron el animal, vieron las escamas y dijeron, pues, evidentemente, es un pez, es un animal marino, pueden comerlo. Y desde ese día el pobre chihuire o capibara ha tenido muy mala suerte y forma parte del menú de los venezolanos durante la Semana Santa. También tenemos los dulces, dulce de lechosa o papaya que suele alegrar el paladar de los venezolanos durante esos días y es que la Semana Santa es para vivirla en familia, es para vivirla con las tradiciones, es tiempo de esperanza porque durante la Semana Santa en mi país y en muchos lugares donde la gente cree, una parte del corazón muere y sufre y recuerda los sufrimientos diarios lo que en el día a día nos va haciendo sentir el peso de la cruz en nuestros hombros como en este momento donde muchas personas también están sintiendo ese peso, esa tristeza, pero no queda todo allí. La Semana Santa no termina el Viernes Santo sino que termina el Domingo de Resurrección. Por lo tanto, es un momento también de transformación y ese paso por la cruz hacia la luz nos recuerda que hay una esperanza siempre, hay un motivo grande por el cual hay que luchar y hay que sonreír. Entonces, la Resurrección trae renovadas esperanzas tanto a mi pueblo como a muchas personas. El acervo cultural es algo que se debe conservar. las marchas de procesión de Semana Santa, los motetes, todo eso, la música que suele tocarse en todas esas tradiciones forma parte también de un repertorio muy importante y de verdad yo exhorto a que creyentes y no creyentes de alguna manera conozcan lo que tiene que ver con cada una de sus tradiciones porque las tradiciones de un pueblo te hablan de su historia, te hablan de su pasado, de su presente y te hacen mirar hacia el futuro y te dicen un poco mejor quién eres y hacia dónde vas. Me gustaría mucho ver cómo celebran la Semana Santa en tu ciudad, en tu pueblo, en tu país. Si puedes, déjamelo en los comentarios y vamos a, yo voy a estar muy atento a todos ellos y a poder responderlos y si hay alguna tradición también, los venezolanos que yo haya olvidado o que quieran ustedes añadir particular, pues bueno, escríbanlo acá en los comentarios y vamos a seguir disfrutando entonces de esta conversación. Recuérdenlo bien, hoy no hablamos de música, pero la música lo acompaña a todos. Desde el primer momento todas las procesiones, todas las misas suenan, suenan porque están llenas de música, porque están llenas de vida y la música es la vida misma. La música es esperanza. También tenemos esperanza los que creemos en la resurrección de Cristo y los que no deben tener esperanza también en los pueblos que luchan por conservar siempre su acervo cultural. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.